Aquí tenemos un pase, y es un pase muy cercano porque son mis hermanos trabajadores del metro, mis compañeros trabajadores del metro. Allá en el sector Propatria, en el patio de Propatria, precisamente los compañeros del metro vienen haciendo milagros de su conocimiento, de su experiencia, del estudio, para sustituir todas las piezas y partes. Entonces, así chillen, señora vicepresidenta, así chillen y pataleen en Europa el metro de Caracas y los sistemas ferroviarios producirán todo lo que necesitan para mantener el servicio para el pueblo. Nos quieren demandar en España por nosotros ser autosuficientes e independientes a nivel tecnológico. Así chillen en España al trabajo, a la producción, y que demanden lo que les dé la gana a ellos. Porque ellos lo que quieren es un sistema colonial, donde nosotros dependamos de todo lo que ellos nos venden. Y no movemos, no movamos ni una tuerca, porque si movemos la tuerca, rompemos, quién sabe qué cosa. Me dio indignación cuando vi esa noticia ayer. Una empresa española demandando a nuestro metro de Caracas, porque el metro de Caracas consiguió respuestas para mantener útiles los motores, para mantener útiles todos los buggy, para mantener el servicio para el pueblo que querían ellos, que paráramos el servicio en el metro de Caracas, mientras ellos llegaban y nos ponían el precio que les daba la gana. Habrá se visto, pues. Por eso le voy a dar el paso a Salvador Lugo, viceministro de Ciencias para la Producción. Allá está con los compañeros del metro de Caracas, para que le muestren al país de manera contundente la ciencia, la tecnología y la innovación aplicada desde la clase obrera para el servicio público de transporte de la Gran Caracas. Adelante, por favor. Buenas noches, presidente. Un saludo desde los talleres del metro de Caracas en Propatria, con sus hermanos trabajadores de la clase obrera, los hermanos trabajadores del metro de Caracas. Acá nos acompañan los trabajadores que forman parte de Tren Caracas, un proyecto de la clase obrera, con sello en la clase obrera, que surgió en el año 2019, con estos hombres y mujeres que se encuentran acá con nosotros, que le dijeron al bloqueo que no pasará, que le dijeron a las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país, criminales, que no nos podrán vencer. Ellos son la expresión de la ciencia para la producción, son la expresión de la ciencia como proceso social, de la innovación, de la tecnología. Nosotros desde el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, por el liderazgo y orientación de nuestra ministra Gabriela Jiménez, de todos los compañeros que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, venimos a abrazar esta experiencia, a complementar esta experiencia, a aprender de esta experiencia. Por eso, hoy, en marco de la premiación de los galarnonados del capítulo 2021 de los premios de Ciencia y Tecnología, para nosotros, reivindicar esta experiencia de Trencaracas es importante. Acá se encuentran nuestros compañeros, trabajadores, que han seguido el liderazgo suyo, su capacidad de resistencia, como líder de la clase obrera del metro de Caracas, como líder del pueblo venezolano, que ha demostrado que en las peores circunstancias, crea soluciones que no se pudieran pensar, y plantea respuesta a la población venezolana. Estos hombres y estas mujeres han demostrado que con la posibilidad de integrar organización, poder popular, clase obrera, y apropiarse del conocimiento, pueden resolver los problemas más trascendentales que puede tener el Sistema Ferroviario Nacional. En este caso, la experiencia de Trencaracas, situada con estos hombres y mujeres trabajadoras, que han demostrado la capacidad para hacer reingeniería y para vencer el bloqueo de manera concreta. Por eso quiero darle el derecho de palabra a una joven ingeniero, parte de este proyecto, que nos comentará toda la capacidad que ellos han desarrollado en estos dos años para poner en marcha este proyecto Trencaracas, que no termina aquí, que va fortaleciendo y que va generando nuevas soluciones a problemas estructurales, venciendo el bloqueo. Adelante, compañera. Buenas noches, Presidenta. Nos encontramos aquí con la clase trabajadora, mis compañeros de este proyecto Trencaracas. Me siento orgullosa de pertenecer a este gran equipo, a estos compañeros, y personas aquí que estamos apoyando, estamos rodilla en tierra, como nos enseñó nuestro comandante, que le estamos demostrando a todos que sí podemos, y todo lo que nos proponemos lo podemos lograr. A muestra de esto, nuestro gran proyecto Trencaracas, que tiene por objeto mejorar el confort y la calidad de todos los trenes de vieja generación, activándonos con todo lo que es el embellecimiento, quitándonos la desidia que teníamos con los extranjeros de que todo era exportado. Ahora lo estamos haciendo con mano de obra 100% venezolana, hecha por nosotros mismos, demostrándole a todos los pueblos internacionales que sí podemos, que los venezolanos podemos y queremos. Presidente, muchísimas gracias. Buenas noches, presidente. Permiso, patria y trame de tapabocas. Mi nombre es Edwin Labrador, tengo 12 años de servicio en la empresa, formo parte de la organización sindical Citrameca. Bueno, presidente, aquí nos encontramos en los patios y talleres de Propatria. Patios y talleres donde se realizó el primer congreso ferroviario nacional, donde usted participó. Aquí en este patio hoy estamos nosotros viendo la línea de producción, nuestra segunda línea de producción Tren Caracas, ya que empezamos con una línea de producción en las ajuntas. Hoy acá tenemos ya nuestra segunda línea de producción de repotenciación de trenes con más de 35 años de servicio en el sistema como tal. Producto de ese congreso nacieron acuerdos importantes. Uno de esos acuerdos fue llevar a cabo un plan de repotenciación de trenes como tal. Hoy podemos decir que tenemos a punto la repotenciación de los trenes en el sistema Metro de Caracas como tal. Uno de los saldos más importantes, presidente, que vemos nosotros de la conciencia como trabajadores es, a lo mejor pudiéramos decir, el ahorro en divisas que hemos generado al país producto de esta repotenciación, ya que las empresas transnacionales cotizaban altos costos para llevar a cabo estas repotenciaciones. Pero hoy, desde la conciencia como trabajadores, decimos que hemos iniciado un proceso de descolonización donde dejamos atrás esa vieja cultura, donde nos llevaban las transnacionales a despreciar lo hecho en Venezuela. Nosotros hoy le decimos, presidente, por ejemplo, este bogey que está acá cuenta con dos motores de tracción. Esos motores, las empresas transnacionales, en este caso francesas, no nos permitían ni siquiera apretar una tuerca porque nos decían que el contrato perdía la garantía. Hoy, una empresa nacional, en el Junquito, hace la remanufactura de estos motores con la calidad mucho mejor que aquellas empresas que incluso lo hacían de manera a medias para que el motor fallara y luego volver a pagarle el servicio. Hoy, desde acá, presidente, nosotros hemos venido desarrollando también proyectos muy importantes como son la reactivación de obras que fueron abandonadas por parte de transnacionales que estaban en pro del imperio, como era la línea 5, Guarenas-Guatires, entre otros, presidente. Hoy nosotros podemos decir también que llevamos a cabo procesos de intervención en los sistemas por cables en Venezuela. Eso es un hito histórico. Antes nos decían que no, no teníamos la capacidad. Pues déjeme decirle, compañeros, que no solamente tenemos la capacidad, sino que lo hacemos mejor que aquellas empresas que estaban pendientes era de sabotear nuestra gestión acá en el metro de Caracas, presidente. Desde acá, cuente usted con nosotros, contamos nosotros con usted para dar las transformaciones que tengamos que dar para llevar nosotros de manera directa la gestión como clase obrera en todos los procesos que estamos llevando, presidente. Muchas gracias. Presidente, acá están con nosotros trabajadores que forman parte de este proyecto. Tenemos acá al compañero Ronald Fermín. Él tiene 23 años de experiencia, 10 años con el metro de Caracas y 11 años con las transnacionales que antes prestaban este servicio. Ellos, sus contratados. Ellos hoy están acá transfiriendo su conocimiento, su conocimiento poniéndose a disposición del proyecto Tren Caracas y son la base fundamental de este proyecto. También está el compañero Douglas Salazar. Tiene 11 años de experiencia en el metro de Caracas. También está Ulises Serrano. Tiene 25 años de experiencia. Ellos nos han dicho a nosotros que tienen toda la disposición a través de la Alianza Científico Obrera de enseñar a las nuevas generaciones para que se apropien de este conocimiento y generar todos los procesos educativos, productivos y de formación que permitan apropiarse de estas herramientas científico-tecnológicas de la innovación, de la reingeniería para resolver los problemas cotidianos. Le damos el derecho de palabra, Presidente, adelante, para que usted, si tiene bien hacer alguna pregunta, alguna interacción, estamos a su disposición. Estamos a su disposición. Bueno, primero todo brillante ahí, ¿vale? Todo limpiecito, todo bonito. Así debe ser Venezuela. Limpiecita, impecable, bella, bonita. Cada vez más, cada vez más. Miren, la gente que viene del exterior, extranjeros que vienen de visita a Venezuela, quedan impresionados de la bella, bella, bella que está nuestra patria. De lo bello que es Venezuela, quedan abismados. No lo pueden creer. Y algunos venezolanos que se fueron a Miami, a Madrid, a Bogotá, que pidieron la invasión de Venezuela. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Muchos que pidieron que se invadiera Venezuela, que entrara el ejército gringo, como que eso fuera sopla y hace botella, padrino. ¿Ah? Que pidieron lo peor para Venezuela en el año 2018, 19, 20. Están regresando a Venezuela impresionados por lo bella que está nuestra amada patria. Y así tiene que ser. Venezuela tiene que ser más bella cada día que pasa. Veo muy bello el patrio pro patria. Lo conozco bien. Conozco muy bien el patrio pro patria. Y rápido, patio pro patria. Patio pro patria. Patio pro patria. No puede, ¿ver? ¿Ah? Ahora, estos logros, me parece muy bien lo que dice el trabajador Salazar. La alianza científica-obrera, clave para nosotros tener las riendas de manera independiente y de manera soberana de los bienes y servicios que debemos producir para la felicidad de nuestro pueblo. Tener las riendas, como debe ser, por eso creamos un polo científico en Venezuela. Para una gran alianza científica-nacional, científica-social, para identificar los puntos que hay que tocar, que atender, que resolver, y resolver los conocimientos. Afortunadamente, si decimos con certeza que tenemos una poderosa comunidad científica del mayor nivel del mundo, también podemos decir con certeza tenemos una clase obrera ejemplar con conocimiento, organización, mística, disciplina, y esa alianza científica-obrera es el futuro determinante de este país. Y solo lo podemos hacer nosotros. Y ustedes, mujeres, no puedo decir nosotros y nosotras. Es un error decirlo así. Solo lo podemos hacer nosotros y nosotras. No. Solo podemos hacer nosotros y ustedes, mujeres, así unidos. Por eso me parece impresionante. Me estuvo informando el ministro Hipólito de que se descubrió en unos trenes que fueron comprados con un crédito de la CAF hace unos años atrás se descubrió una falla que provocaba explosiones producto de la sobrecarga eléctrica. Hipólito, dale un micrófono, Hipólito. Te puedes quitar la máscara, Hipólito. Me lo estuvo explicando antes de anoche y anoche. Porque hubo algunas explosiones en el metro de Caracas. Ustedes vieron en algunos trenes y sacaban ahí mismo los videos. Se hacían virales. Se actuaba y se resolvía. Yo ordené una investigación y se puso todo el equipo de ingenieros, todo el equipo de investigación y vieron con el clavo algo que nadie sabía. Ah, trenes comprados en el exterior y traían una falla estructural. Hipólito, explícalo bien, por favor. Bueno, sí, camarada presidente, tal cual usted nos ordenó, se empezó una verificación sobre la falla, esta falla que venía ocurriendo de manera recurrente en los trenes CAF y en lo que fue en la lectura de los planos que originalmente traían los trenes, pudimos descubrir que en el tema de la entrada de la energía de alta tensión hacia lo que es la zapata frotadora que es la que alimenta el tren, había un cable de alta tensión colocado allí cuando en el diseño original eran dos cables que deberían estar colocados. Esta falla generó una degradación del cable, si bien él podía funcionar en los primeros años, en la medida que fue circulando, se degradó el cable de una manera muy rápida y bueno, estamos viendo que de manera recurrente está empezando a ocurrir esto. Sin embargo, ya con los compañeros de la clase trabajadora se inició toda la sustitución del sistema de cable y se está colocando la redundancia necesaria para garantizar de que el amperaje que entre al sistema es correcto y que tenga la capacidad de resistencia a todo el cable interno del sistema de trenes. Alianza Científico Obrera. Sí, es importante también destacar que dentro de lo que es la visión de estas recuperaciones de trenes tipo Tren Caracas y otros más, ya tenemos el proyecto Tren Tui que es la repotenciación de trenes de los valles del Tui donde ya tenemos los dos primeros trenes que están con un proceso de recuperación similar al de Metro Caracas. Y asimismo tenemos Tren Valencia donde teníamos hasta hace tres años producto justamente del abandono de las transnacionales que no siguieron dando las asesorías. Teníamos dos vagones de doce que se habían adquirido y en este momento estamos llegando ya a diez vagones a través del proyecto Tren Valencia. Bueno, yo les pongo una tarea. Señora Ministra, señor Ministro de Industria que está aquí, Ministro de Industria viene de la guerra de Siria, fue embajador en Siria, así que viene de la guerra. Yo les pongo una tarea a la Ministra de Ciencia, al Ministro de Transporte y al Ministro de Industria. Yo quiero en estos años que están por venir, 2022, 2023, culminar todos los trenes, todas las obras férreas y todas las líneas de metro que quedaron estancadas y paralizadas por el quiebre de la empresa Odebrecht. Tenemos levantado el mapa de obras, tenemos los recursos materiales, físicos y los recursos financieros, el conocimiento. Siempre me dicen, bueno, está bien, podemos terminar todos los puentes, toda la vía férrea, toda la parte eléctrica, comunicacional, pero el problema es después los vagones, que los vagones hay que traerlos del exterior. Yo les digo, tenemos hierro, acero, aluminio, conocimiento y yo les entrego a ustedes la misión de construir los vagones 100% hechos en Venezuela para la culminación de todas las obras férreas y de metros del país que vamos a culminar en el plan 2022, 2023 y 2024. ¿Qué me dice el ministro? Bueno, presidente, le informo que con relación al proyecto de línea 5 de metros de Caracas, lo que tiene que ver con la colocación de los trenes, los trenes que están dispuestos para esa línea que ya estamos, gracias al aporte que usted nos ha dado el apoyo, ya se reactivó esa línea de producción de lo que es la vía férrea, ya estamos bastante avanzados allí, que los trenes que van a estar ahí son los trenes de tren Caracas que estamos repotenciando, ya toda la línea de trenes que va a estar circulando en línea 5 de metros de Caracas son trenes que van a estar manufacturados en Venezuela. Con relación al tren de lo que es el tramo elevado de Guatireguarenas y lo que son los trenes que están hacia el sistema ferroviario Ezequiel Zamora 2 que es el sistema ferroviario nacional, tenemos un proyecto, una propuesta que ya hemos venido conversando con el compañero Biomorgi que es habilitar planta yutón en una de las líneas de producción de ensamblaje de trenes nacionales con tecnología totalmente nacional. La reducción que estamos estimando en este momento con relación a los precios internacionales de un tren está alrededor del 60% menos que si lo importáramos directamente. O sea, de verdad, se ha hecho un importante trabajo dentro de la clase trabajadora, dentro de lo que es la gran misión de transporte de Venezuela y creo que los próximos tiempos tal cual usted lo vislumbraba hacia el 2030 son bastante promisorios para Venezuela. Correcto, muy bien. Buenas noticias para los años que están por venir. Gracias. Hay que integrarse bien integrados los equipos de trabajo y el polo científico encima de esta misión que acabo de entregar. Vamos a terminar nuestros trenes, nuestros metros y vamos a empezar a diseñar los trenes y metros del futuro hechos 100% por los venezolanos. 100% ingeniería y mano de obra nacional. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Si hay que abrir un túnel está la topa. tecnología tenemos materias primas tenemos amigos en el mundo tenemos China Rusia India Turquía Irán lo tenemos todo y tenemos que hacer florecer nuestro país con conocimiento con ciencia y trabajo nacional con trabajo propio es lo que hemos aprendido en estos tres años de tortura del bloqueo la persecución las sanciones criminales tres años de tortura contra el cuerpo nacional nos ha hecho despertar y por eso estamos viviendo las mejores navidades de mucho tiempo producto de la fe nacional del trabajo nacional del esfuerzo nacional ¿qué nos dicen de todo esto desde patrio traté de decirlo bien lo pensé antes pero no pude ¿qué nos dicen desde patrio propatria adelante presidente para el sistema de ciencia y tecnología para el liderazgo de nuestra ministra Gabriela Jiménez compañía de los trabajadores liderazgo del ministro Póblito que es uno de los artífices líderes de este proyecto compañeros del sindicato compañero Denso Alvarado los compañeros Edwin Labrador es una excelente noticia y nos pone en marcha en fortalecer estas experiencias y en generar los espacios necesarios de articulación para generar estas respuestas yo quisiera que fueran los trabajadores presidente en voz del compañero Edwin Labrador que pudiera despedir este pase con su permiso de las autoridades presentes sobre esta tarea que usted le pone a la clase obrera del sistema ferroviario nacional la clase obrera del metro Caracas que son sus hermanos cuando nosotros llegamos acá hoy en la mañana a preparar el pase estos hombres y estas mujeres que están acá nos dicen nosotros estamos acá en resistencia por el liderazgo y la humildad del presidente Nicolás Maduro por su capacidad de resistencia por su capacidad de entrega por el pueblo venezolano y por esa voluntad indomable de construir respuestas y de vencer el bloqueo y no dejar al pueblo solo ni el proyecto de Chávez a la buena de Dios sino en la mano de un liderazgo como el presidente Nicolás Maduro líder de la revolución bolivariana adelante compañero Edwin Labrador así es presidente desde acá desde los patios y talleres del metro de Caracas la clase obrera hoy emprende una campaña admirable una campaña admirable para una vez por todas decirle a todas esas transnacionales que han jugado a que nuestro sistema a que nuestro sistema ferroviario nacional y toda nuestra industria esté abatida nosotros le decimos hoy desde acá que no solamente vamos a reactivar y culminar todas las obras vamos a fabricar también los materiales rodantes y toda la tecnología necesaria para llevar a cabo este sueño que un día soñó nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías que fue ver culminado el plan nacional ferroviario desde acá le damos nuestra palabra de obrero y le decimos que cuente usted con nosotros para llevar a cabo todo ese proyecto que es necesario para el país por esto Edwin muchas gracias a todos y todas y busquemos resultados si se puede digo yo si se puede digo siempre debemos profundizar y proyectar proyectar los aportes de la ciencia a la economía a las finanzas a la industria proyectar los aportes de la ciencia a la salud a la salud de nuestro pueblo al enfrentamiento al enfrentamiento de la pandemia y también el desarrollo de la tecnología para el funcionamiento de la democracia para el buen gobierno bueno y tenemos el sistema electoral venezolano el mejor sistema y más confiable del mundo entero pero también tenemos que buscar formas de gobierno eficiente yo he venido insistiendo en eso de gobierno directo de consulta permanente que el pueblo esté donde esté pueda hacer denuncias alertas que el pueblo pueda plantear problemas que el pueblo pueda plantear soluciones le pongo un ejemplo miren lo que nos pasó en estos días a Silita y a mí estábamos nosotros en un lugar de Caracas íbamos a un sitio de Caracas hace tres días cuatro días el viernes en la noche en la tarde y de repente yo voy por una calle así y veo agua saliendo entonces yo me paré y veo entonces hay una estanquilla un hueco y está saliendo pero un borbotón de agua agua fresca sabrosa ¿por qué te ríes? agua fresca yo dije Dios mío entonces llame a la alcaldesa de Caracas tremenda alcaldesa tiene Caracas ahora la almirante en jefa Carmen Teresa y le dije Carmen ¿ves? sí pero ya esto está arreglado aquí mira le dije Carmen estoy en tal sitio hay un bote de agua fuerte muevanse ustedes aquí está el bote de agua mira oye Escalón está lo que se llama eficiente tampoco así ¿verdad? mira aquí está el bote de agua el bote de agua ¿dónde está? lo vamos a mostrar aquí mira el bote de agua mira así así mira el bote de agua mira grande ¿verdad? se puede ver ¿verdad? vamos a ponerlo otra vez un bote de agua fuerte mira bueno afortunadamente la alcaldesa de Caracas se fue para el sitio se movió ping pum pa y a las 10 de la mañana del otro día estaba resuelto el problema ¿cuál era el problema? se había roto ese tubo hace semanas la zona no tenía agua o sea los vecinos de la zona no tenían agua ¿quién sabe? si lo habían denunciado y los indolentes de Hidrocapital no lo habían resuelto no lo sé valga la crítica ¿ah? porque la indolencia le hace mucho daño a nuestro país y hay mucha gente indolente en cargos importantes en la administración pública que no escuchan a la gente que no resuelven los problemas que desprecian al pueblo hay mucha gente indolente métanle el ojo a ustedes ministro a fondo mucha gente indolente no le duele el país no le duele el pueblo tuvo que pasar maduro pararse tomar el video llamar a la alcaldesa y en cuestión de 12 horas estaba resuelto le restituyeron el servicio de agua potable a toda esa zona de varios cientos de familias no se botó más el agua problema resuelto ¿qué les parece? ahora si tuviéramos un sistema compañero ministro de la presidencia general Jorge Márquez lo ha encargado usted de este sistema si tuviéramos el apoyo de los científicos del país de los tecnólogos y tuviéramos un sistema tipo 911 yo le he llamado el 1 por 10 para el buen gobierno tuviéramos un sistema donde la gente nos hiciera las denuncias las alertas los señalamientos tengan la seguridad que sería un esfuerzo mayor como presidente sería un esfuerzo mayor como gobierno pero nosotros a corto y mediano plazo resolveríamos por lo menos un 80% de los problemas de los problemas que la gente tiene y que le afecta su calidad de vida o no es así así que yo les planteo que me ayuden en segundo lugar a establecer un sistema muy eficiente de gobierno tecnológico de gobierno inteligente de buen gobierno del 1 por 10 pido ayuda a la comunidad científica al consejo científico de venezuela al consejo militar científico y quiero una respuesta pronta para tener un sistema donde el presidente y los ministros seamos alertados y yo pueda alertar a los gobernadores a los alcaldes para que cada quien haga su trabajo vamos a hacer ese sistema de gobierno inteligente del buen gobierno de gobierno tecnológico y todos los venezolanos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas puedan acceder a una aplicación donde puedan decir epa el tubo que pasa frente a mi casa se rompió y en 24 horas estén los obreros las obreras los trabajadores el alcalde la alcaldesa arreglando ese tubo y arreglando el de allá y arreglando el de acá y recogiendo la basura y poniendo nuestra Venezuela bella bonita funcional moderna avanzada una Venezuela del siglo 21 21